Muchas gracias Milagro Flores, Jorge Bonilla, compañero de control principal de Hablecomable Televisión Digital. Mire, estamos a 9 de enero y ya están iniciando con la instalación de las casetas, de los módulos por parte de la corporación municipal para cada una de las personas que año con año trabajan aquí en la feria de Suyapa. Son 273 aniversarios de la Virgen de Suyapa que se van a cumplir este 3 de febrero porque fue el 3 de febrero de 1747 en un sector del Peligüín, una zona muy pintoresca, la capital del distrito central donde encontraron la estatuilla de la Virgen de Suyapa. Aquí estamos con Paco Velázquez, mire, ya están instalando a la orilla del cementerio, ya están instalando todas las casetas y aquí está la numeración de cada uno de ellos que les corresponde por número y por lugar. Ya esta es la parte donde van a comenzar a poner, pero ya mis amigos de la gerencia de orden público, bueno ya es mediodía y están trabajando desde muy temprano pero los voy a incomodar aquí, yo sé que ya están comiendo, pero comen tranquilos, comen tranquilos. Miren, ya instalaron las primeras casetas acá, que es aquí donde se viene el hueso de la gente porque esta es la entrada principal a Suyapa. Miren, aquí ya están almorzando los amigos, buen provecho, buen provecho, rapidito les quito aquí 30 segundos. ¿Desde cuándo están trabajando en la instalación de las casetas? De lunes. De lunes, ¿cuántas casetas van a instalar acá? Son 27. Y ya esto ya está asignado, ¿verdad? Todos los años. Todos los años. Y ustedes prácticamente desde lunes van a trabajar interrumpidamente aquí. Aquí hasta que se termine. ¿Verdad? Así es. Buen provecho, miren, aquí están comiendo los amigos el almuerzo. Y vamos a caminar un poquito más por acá, Paco, para mostrarles a todos los amigos televidentes de Hable Como Habla, porque la capital se viste de gala a partir ya de este momento porque comienzan las preparaciones, comienzan las novenas. Mi amigo, ¿qué tal? Estamos trabajando fuertemente en la instalación de casetas acá, ¿verdad? Estamos, gracias al señor, pues estamos cumpliendo con un trabajo a través de la alcaldía, ¿verdad? Estamos elaborando los techos para prepararnos para allá el día de la Virgen de Suyapa. Sí, y ya ustedes, ¿cuántos años trabajando y traer estos techos? En este programa de la Gerencia de Orden Público tengo seis años, pero trabajé en techos dignos y tengo ahorita cumplido en la alcaldía de 19 años. ¿Y siempre te ha tocado aquí en Suyapa? Siempre me ha tocado en Suyapa. Bien, muchas gracias, buen provecho. Buen provecho, miren, ahí comiendo ya a mi amigo porque han trabajado mucho. Aquí están, miren, estas son las casetas y estos son los módulos que les van a corresponder a cada uno. Milagro Jorge, aquí están enumerados, miren, 139, 138, porque esto viene desde arriba, desde la ermita, viene todo este sector que vienen instalando y están enumerados cada uno de los cubículos. Así es que todos los capitalinos y no capitalinos, todos los hondureños que se vienen ya preparando para estar en la celebración del 273 aniversario de Ayalgo de la Virgen de Suyapa, la capital va a lucir imponente como todos los años para recibir a todos los feligreses. Y H&H hace la diferencia también, hace la diferencia también visitándoles, mostrándoles e invitándoles para que se vengan a la capital de la república a disfrutar de este momento muy especial que lo viven todo el pueblo hondureño católico. Este es nuestro contacto junto a Paco Velázquez desde las inmediaciones de Suyapa para hablar como habla televisión digital. Mientras tanto vamos a ir a...